Dime que si Dime que cargo Brother brother atropellalo a el a mi no culero Vale Uy se lo atropelló wey me lo ganaste perro Estoy en un dilema existencial En donde me aviento Estoy en el medio de pick Estoy en el medio de Dimashaki Yo creo que vamos a Dimashaki A ver si no me va Creo que va más gente que en pick Bueno creo que le acabo de cagar señores Vamos a sacar arriba No mames Va para abajo Vale voy a agarrar esta bodega A ver si no hay nadie por favor Vamos a empezar con el pie bueno Que no se cual es el derecho o el izquierdo Agarramos el malditongo Sin dar ningún paso Acabamos de aterrizar Ojo que No mames Ah puta madre wey Llama a mi wey Ay no me lo puedo creer wey No No seas culero por favor No No mames Ay no wey Uff corre Watts Corre Watts No 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 sigue disparando Cúbrete con los árboles Watts Ok el hongo me va cubriendo un poquito Un poquito Creo que me va siguiendo el wey Creo que me va siguiendo el wey O sea eso no puede ser peor O sea Aterrizando Empezando bien O sea lo que les dije Vamos a empezar con el pie bueno Y Dios mío Empezamos mal wey Empezamos pero muy muy mal A ver cuidado No se si me siga todavía Creo que no I don't know bro Ok vamos a tratar de ir otra vez wey Porque vi un hongo Y yo si veo un hongo Me tengo que regresar por ahí Ya saben que estoy adicto a los hongos Del juego claro No aquellos que están pensando Bien vamos a ver Eh vamos Ahí está el hongo todavía Bien voy a tratar de devolverme A ver Uff Ojalá y no esté el guaboso wey Y si está por favor que no me mate Uff Porque estoy muy nervioso Me pongo nervioso con esas cosas En serio Ok Cuidado Watts Lo levantamos Bien Ok Ok ya estoy mejorcito Ya me siento un poco mejor Así de simple vista No veo ninguno Pero ya saben que Aquí nomás es que veas a uno Y ya me amastes Míralo Ya sabía Ya sabía wey Vale vale Que está parado Que está parado Vale 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 Se está curando No sé que está haciendo Vale Ah perdón Que pasó ahí O sea No No entiendo O sea El vato Me estaba apuntando también Pero me terminó chingando él Eh No le encuentro lógica Si yo le di como 20 headshot Pero bueno Sigamos chicos Sigamos Acompáñenme Lo peor de todo Lo que acaba de pasar señores Es que El vato O sea yo le empecé Es que ustedes vieron Ustedes vieron que yo le empecé a disparar Le di como 3, 4 headshot Y dije Este wey es mío Y resulta que con uno que me dio él Uno que me dio él Wey Con eso me mató Entonces La lógica no la encuentro ¿Guasa es mejor que tú? Pues no lo sé Si lo conocen Dígale que quiero darle un pinche beso En privado Estamos cayendo en mil Este es un problema grandísimo Grandísimo Porque ya escuché wey Es que están cargando armas por ahí Oh bueno Bueno Mientras no me disparan a mí Todo bien Todo bien Pero córrele baboso Córrele baboso Ok ¿Qué hay aquí? Uy Esto se me gusta Esto se me gusta No tanto como tu hermano No nada Voy a explotarlo Porque la verdad No me quiero problemas Así que Lo explotamos Ojo Creo que escucho pasos Esta partida Tenemos que ganarla Por mis huevillos Que la ganamos Ahí está Vale Que están un chingo Pues Aquí andando Aquí andando Aquí andando adentro Vale Cuidado Vale Vale No me ha visto Creo Vale Vale Están andando Una madre Entre ellos Perfecto Vale Vale Es mi turno Es mi turno Es mi turno Es mi turno Perro Ven aquí Cerdo Bien Oh Bien Aprovechamos el bug Claro que sí Señores Oh Ah ok Veo un vato ahí En la izquierda No sé si lo vean ustedes De hecho me está apuntando No sé por qué no me disparó Ahorita que agarré el hongo Ojo Ah vale Pues estaba Estaba tocado No Ok Bien Bien Me gusta Me gusta Ok Tenemos un hongo a la izquierda Bueno perdón A la derecha Tenemos Bueno tenemos un chingo Tenemos otro wey Bueno no lo ven ustedes Pero yo sí Por aquí había otro hongo Míralo Míralo guapo Ok La verdad no sé por qué la gente No agarra los hongos Hay muchos que me he fijado wey Que se topan con hongos Y no los agarra No ¿Qué haces? ¿Por qué se movió? Es que les digo que de repente Se mueve la babosa Aquí ahora Ok Necesitamos meternos a la zona Brother Ya estamos en zona Pero vamos a meternos más al centro Ah También el drop Ya lo tengo para aventarlo ¿O no? Ah ya lo tengo para aventarlo Bien 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 Amigo ya está agarrando Alguien No No puede ser posible Yo lo quería baboso Bien Ah No sé que tenga Pero lo que tenga Me puede servir bastante La verdad Lo que tenga ahorita En esta circunstancia de la partida Me puede servir muchísimo Ok Ya está aquí luego Luego el vato Creo que está aquí en el árbol ya ¿O está en la pila del agua? No sé Bueno Siempre le digo pila del agua Pero no es agua Wey Aquí está No mames ¿Dónde? Dime Dime que sí Dime que cargo Brother Brother Atrópéllalo A él A mí no Culero ¿Vale? Uy Se lo atropelló Wey Me lo ganaste Perro Vale 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 Este vato se que agarró las cosas ¿Eh? Ok Ok Vale WhatsApp Uh Uh El casco está bastante bueno El chaleco también Y se diga ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Uh Agarró la grosa Vale Agarramos la grosa Dime que tiene Mira por cuatro Mira por cuatro Mira por cuatro No tiene kits No si tiene kits Como no Ah si tiene mira por cuatro Pero no me cabe Chingada madre Gol A ver Espérame Uy Que está mejor este todavía Ven Ok Ok Señales Ok ¿Qué vamos a hacer? Porque me pongo muy nervioso Ok necesitamos cubrirnos Pero al mismo tiempo no ¿Sabes? Necesitamos mirar por cuatro Pero al mismo tiempo no Entonces vamos a tirar las cosas Aquí adentro Porque no quiero quedarme aquí afuera Para Para ser expuesto A los señores Disparos Snippers Entonces vamos a seguir caminando Por la paradera Washaptil Ojo con este Que si me cae me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Ojo ¿Dónde está wey? Ah caray Acá está ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La Dicen que Uf Dicen que la curiosidad Mató al gato Se me hace que me va a aplicar Esta mandita Ese refrán aquí La curiosidad Uf No 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 Me quedo con la que tengo Me quedo con la que tengo Que siga brillando Y probablemente lleguen enemigos Por él Así que Puede ser una muy buena opción Ahí en un carro Míralo Creo que viene por esto Creo que viene por esto Y viene por aquí arriba O abajo No sé dónde está Vale que estaba aquí Vale 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 No sabe que estoy aquí atrás De él Vale 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 Ojo Ay adiós Pensé que ya estaba aquí arriba Ok bueno Vamos a checar Que tenía el compa Probablemente tiene un AW Y el AW ya saben que De hecho también estoy bastante bien con esto A ver que tenía nomás A ver si no me mata la curiosidad A ver agarramos más kit Es que no me sirve nada La verdad no me sirve nada Ahorita tenemos la sniper ¿Cuál es sniper puñetas? La grosa ahorita me cuenta como sniper O sea la verdad es que Pues hombre ¿Qué te puedo decir? Me encanta Me encanta tener la mira por 4 Vamos a ver si puedo llegar hasta allá ¡Pum! Ah no Ah mira Ok Esa no me la sabía Ok no voy por esa cosa Me voy a pasar todo el rato Yo creo saltando En los techos En las azoteas A ver Míralo Está todo fíjamente calculado Morro A ver si no me bugueo A ver ahí está No me voy a bajar Hasta que sienta un putazo Ok ya lo sentí No sentes un putazo Sentí un enemigo Ahí está Ahí está No me ha visto No me ha visto creo Nadie me vio Corre 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 Pendejo No te pongas a cantar ahorita No sé por qué Bueno sí 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 Entiendo por qué Porque si me Me disparó el primero Me empezó quitando más vida que yo Pero lo bueno es que tenemos un chingo de kits Y mi chaleco Y mi casco Bueno mi chaleco ya valió madres Uff Bueno sigamos buscando enemigos Bueno no la verdad no No quiero Espera Primero deja ver si el compa tiene el chaleco bueno No creo eh Ah no si lo tiene mejor que el mío Uff Bien 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 Agarramos más balas AR ¿Qué más podemos agarrar? Pues nada Ya no me cabe nada Pinche mochila por tres Como que siento que Que ya no No le caben cosas Me van a sacar la mochila 3.5 Ok tenemos un hongo aquí Vamos a agarrarlo Claro que sí Ya saben que los hongos Nunca se les dice que no chicos A menos de que sea un hongo Alucinógeno Ahí sí Diles ¿Sabes qué compadre? No quiero tus drogas Cuidado Va a entrar la camioneta Esta va a ser camioneta señores Ah no Entro Ok voy a buscar A ver qué hay Yo sé que no me va a servir nada De lo que tenga ahí O probablemente sí No lo sé Pero Uff Bueno sí Sí está en zona Creo Oh no me es que hay dos wey Oh Dios mío Esta partida me huele a A sexo anal wey Me huele como a culo Esta partida me huele a culo chicos De la agua sano ¿Te has bañado? Pues De hecho sí eh Ya me bañé De hecho estoy grabando este video Súper súper limpio Uy Qué bien wey Sí me sirve Sí me sirve Claro que me sirve La dragon últimamente me ha gustado Más que la SKS Me atrevería a decir No sé por qué Pero me ha gustado bastante Entonces No lo sé No lo sé Ok ya escucho un auto por aquí Que probablemente pase por aquí No 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 creo que pase por aquí wey Estará muy tonto Para que pase por aquí Qué pedo wey Pues es que lo escucho aquí Luego lo escucho allá Y no entiendo No entiendo nada Ok Vamos a seguir acercando la zona Vamos a poner la escopeta Porque aquí es de De corta distancia Es que Lo que no me gusta wey Que la gente empieza Nomás se ve en la final Y empiezan los pinch autos A madres Ok Esto Esto está Esto está gordo Esto se me hace gorda Brother Ah puta madre Viene el carro otra vez Además que ya son dos carros Wey Ah Demonios Ahí se paró Ahí se paró Lo más que El problema es que Seguimos viendo que Ay Cerró Cerró aquí arriba El problema es que Siguen habiendo dos Bueno Siguen faltando dos Ya estoy viendo uno Está en el techo Está en el techo En el techo Ya lo vi Ya lo vi Ya me vio Ya sabe que estoy aquí Vale vale Sin el techo Perfecto No mames Que Ah amigo El mató al otro Yo maté al otro Vale Hombre pues a ver Toda la partida La verdad siento que Llevé bastante Bastante Buen loot Así que no me voy a quejar Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Cuídense mucho Nos vemos próximamente En otro video de Free Fire Bye bye